Juicia Municipalidad del Partido de la Costa. Donde el asado y el mate hacen roncha entre paisanos, por eso señor no dude, si busca una fiesta gaucha, búsquelo al Daniel San Luis, que anda por toda la patria. Muy buenas, buenas paisanos de mi tierra, esto es Fiesta Gaucha, un programa argentino, pero bien argentino. Damos ya comienzo a la fiesta de General Guido con el responsable, con Carlitos Rodiño. Buen día Daniel, ¿cómo le va? Bueno, el gusto de poder hacer, después de dos años, después de dos años de ausencia, se vino con todo y decir que el agua los atajé un poco, se llenaba la cocina de humo, como decía Garciulo. Bueno, un año, porque yo el 2020 la hice, Daniel, y el 21 no, y ahora el 22 y la volví a ingresar de vuelta. Ahí está la respuesta de la gente, del público a la mañana tempranito. Bueno, estamos con Goizueta, con todos los amigos, ¿cómo anda paisano? Bueno, el gusto de reencontrarlos aquí después de un año, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, muy contento que Carlos pueda iniciar la fiesta, bueno, hoy ya es lunes, ¿no? Porque el domingo nos currió el agua, pero bueno, todo firme acá, tranquilo, esperando para arrancar. Bueno, ahí está, con toda la gente que va a trabajar en el campo, les decimos ya, desde acá, desde la posta de General Guido, ya nos vamos a la música porque se viene con todo la fiesta de la posta de General Guido. Las cosas dicen que dicen para el hombre escuchador. Ayer hablé con el viento, me dijo sufro una pena, ir de paso sin quedar, no echar raíz como el árbol, andar nomás por andar. Me vuelvo a veces pampero, aliviando un sofocón, con un revuelo de cardos, anuncio de un chaparrón. Con un revuelo de cardos, anuncio de un chaparrón. De paso miro la vida, despareja que se da, soberbia y lujo en los pocos, y en muchos tanta humildad, las cosas dicen que dicen para el hombre escuchador. Tal vez el tiempo mañana, tal vez el tiempo mañana, nos traiga un tiempo mejor. Me vuelvo a veces pampero, aliviando un sofocón, con un revuelo de cardos, anuncio de un chaparrón. Y bueno, me encuentro con amigos. La jineteada también, este reencuentro sirve para contarse con amigos que uno conoce hace muchos años. Horacio Otero. Horacio, el gusto de reencontrarme con vos. Gracias, igualmente. Hace más de 30 años allá en el Cholo Viejo, en el Cholicea. Sí, claro. Un gusto grande, Daniel, de reencontrarnos principalmente con nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Que luchando siempre por tal de que no se pierda esto, que es nuestra identidad, de la cual ustedes han trabajado tanto con la televisión, mostrando e entusiasmando y llevando a la juventud también, por qué no, a los grandes espectáculos. Vos sabés que una vez me puse, le voy a saludar a Walter Castañaga. Muy buenos días, Daniel. Te encuentro con la patrona por ahí siempre. Siempre. En alguna fiesta, el día anterior. Sí, siempre. Ahora vamos a estar charlando con, pero decía esto, esto que también sirve porque uno se reencuenta con los amigos. Vos fijate una cosa, que el año, ya el anteaño, porque uno con la pandemia pasó de alto dos años. La última fiesta que estuve acá, me andaba buscando Pastor Luna. Y andaba buscando, me decía, te andas buscando Pastor Luna, te andas buscando Pastor Luna. Y bueno, lo encuentro, nos dimos un abrazo para rompernos los huesos. Y claro, me andaba buscando, estaba, creo que fue la despedida, ¿no? Después lo entendí, entendí cuál era el motivo de esa búsqueda y el respeto mutuo que nos teníamos. Quedé en ir a la casa, después vino esta maldita pandemia que nos metió a todos adentro. Pero bueno, está el recuerdo permanente. Un hombre que nosotros que tuvimos la riqueza de ser amigos, de conocerlo como tanta gente, ¿no? Yo a veces veo fotos viejas, digo, están todos, se han ido todos, he quedado solos. Pero creo que de alguna manera u otra han sembrado en uno esto que es la defensa de todo esto con total dignidad, ¿no es cierto? Así que hablar de los ayeres, ¿no? De la gente, vos que estás arriba de un escenario, improvisás y todo. De tanta gente campera que hemos tenido la suerte de conocer y que no hace poquito uno, querido amigo, Rulo Monge, que se nos fue también. Sí, claro. Tanta gente que ha hecho las cosas tan bien, ¿no? Hay tantos bastoneros de esto, ¿no? Por ahí andaba ayer, que seguramente está por acá todavía, el Toro Roldán de Labardén, ¿eh? Viejo, tropillero, que no se va a ofender porque le digamos viejo, porque ha luchado desde muy joven y muchísimos años con tropillas entabladas, con fiestas criollas. Y es uno de los hombres grandes que todavía queda con muchísimos conocimientos, como tantos otros, pero me acuerdo a este momento del Toro Roldán, ¿no? Es cierto, es cierto. Bueno, vaya recuerdo. A veces me dicen algunos, che, Daniel, pasás todo de antes. Pero ese es el... Creo que el olvido, si una persona no olvidamos, está siempre presente. Por eso a veces paso notas con Orlando Gargiulo, tengo notas, bueno, con el Vasco Jiménez, con tanta gente, pero mucha gente lo sabe apreciar, la gente que peina cana, la sabe apreciar porque esa gente ha hecho historia en la jineteada. Entonces, eso me enorgullece de tener todo ese archivo, ese material, que estos dos años de pandemia que no estuve pude poner porque tengo mucho material. Y a Mito Vigo, a tanta gente, a tanta gente, que quise que fueran mis amigos y que por suerte los tenemos presentes a través de la televisión. ¿Tenemos que ir a la jineteada? Sí. ¿Eh? Y los dejo a ustedes porque si están arriba del escenario siempre tienen más autoridad que yo. Usted es un gaucho distinguido por nuestras cosas camperas y en esta fiesta quisiera volver al pago de Guido. Pago Gaucho, decidido, que en más de una jornada nos mostró, sin pedir nada, todo el sentimiento criollo. Gracias por todo el apoyo, Daniel, y a la jineteada. Walter, mirando a cámara, ¿conoce usted? Muy bien. Los dos, ahí está. Los vamos a la jineteada. Ahí está. La mano en alto, la campana que suena. Primer espectáculo del basto con la encimera en la tarde de la posta. Lo manoteó en la punta de las paletas. Largo medio de reculada. Se les quiso venir encima, pero el hombre jineteando muy firme está. Lo quiere llevar adelante, nos corta el campo. Se queda trancado, suena la campana y entra la junta de apaginadores. Echebeuren y Ferreira. Y el... ...dando loco a ponerlo de visera, como dice Carlitos Fernández por ahí. Se balanceó en los vestribos el hombre. Va a manotearlo en la panza y faltó del respeto seguramente. Ahí está. Se lo quitó de las manos prácticamente. Ahí lo tiene. Ya se fue la corcobiada. Lo adquiere la gente de la derecha. Se entraban a juntar por allá. Despacar el aplauso. Lo aburrió al sol la corcobiada. Casi lo deja arriba el perro marrón, Horacio. Salió loco el torbillo. Aunque el mozo iba muy bien. Cayó en un santiamén. El alcalde de campo. Salió un gobierno de la cara. El alcalde se pone. No quiere estar atrás del basto. Como dije que no con la cabeza. Se echó adelante. Ahora se acomodó el hombre la corcobiada. Sí, señor. Ahí está. Quedó medio apoyado al costado. Le entra la mano salvadora. Y le echó de un apoyador. Es del gancho américo. Remón. El cabezo de plata por ser el palenque número 4. Le echó las piernas adelante. Lo manoteó. Lo manoteó atrás de las pantas. Y se lo echó delante ahora de las paletas. Se sorprendió. Se sorprendió el caudillo como diciendo que no. Esto se amarrea la cabeza. Se amarrea la quillera. Se devuelve sobre el rastro. Suena la campana. Lo manotea Ferreira. Y se queda con el amplio brazo con la chanteru. Se tiró el pingo al suelo. Ablito Contreras peñó en la panza. Salto para el campo. El tordillo. Puso la mano. Lo echó a la cabeza. Lo echó a la cabeza de donde no se vuelve. Y quedaban truncas sus ilusiones, payador. ¿Qué le va a hacer, hermano? Hay que saber. Barajando la noche y haciendo de agua derroche la tormenta marca el paso. La lluvia me da su abrazo al pasar. Me chifla el viento. Y yo sordo a ese lamento bajo un cielo sin estrellas. Solo han sido los brazos de ella. Y así cantarle contento. Es la morocha, paisana, capataza de mi amor, de mi palenque, la flor de mi vida en la mañana. Y aunque la lluvia se afana para que no llegue a destino, a continuar solo, batino, no le afloje, mi lobuno, que mi amor tan solo es uno y espera el fin del camino. Se llama Pichi Moreno, el hombre que está en el palenque número 2. El tío loco de horcajo apretó la vuelta a la mano. Vamos, Pichi viejo, aprovechá lo que está tranquilo el lobuno. Revenga afuera, prendió la panza, arrancó. Le dejaron la cosqueta, requitadito, concluyendo a media altura y algo más. Le espera el pecho, volcando los nudos el lobuno, le echa firme, fuerte, la loca, el hombre. Medio maleteo del lado del lazo. Va llegando al tiempo de gileteada. Bueno, bueno, ya venía colgado de todo, está todo bien, está de pie. Le canto. Lo esperó revolviendo como atajando el rodeo. Prendió la panza, de cabeza levantada como burro reburando. Va a cortar, va a cortar, va a cortar. Que me agacho y no me agacho. Atropella, pa, que te corre el alazán, Mauro Viejo. Dejale un aplauso a la gente que apadrina también. Qué atropellada el alazán. Le va al palenque número 4. Le va al dar, prendió la panza, de cabeza levantada. La tornilla se resistió por ahí, en una colgada le flamea el penacho. Movió las patas, se le volvió cerquita. Le rasca un salto, va con las fugas. Se va quedando en una bandosa, en un abalanzo, tiempo de gileteada. Carga, Mauro, apreta, carulo. Y canta Horacio Otero. Es cierto que canta Otero y el jinete que no cae. Toda su confianza trae. En la fiesta de Rodiño. Y la pata blanca, lo de Montal, lo manoteó en la panza. Le faltó el respeto de lo mejor, pero también el alazán le faltó el respeto. Se fueron al suelo, no pasó nada. Y entra la copla del payador para Martín Zarate. Hiciera la manoteó en la panza, salió el reservado de la rutia. Salió el chico blanco de los pagos de Dolores. Ahí está, entran las novedades, la escarba arriba. Le falta el respeto al jovencito de Dolores. Se la va ganando limpiamente, donde el sol pierde su brillo. Y entra la copla de Horacio Otero. Muy bien, por Blanco Jinete. Que ese demuestra su estampa. A donde el criterio acampa. Una sola fiesta gaucha. Se destaca entre los gauchos. Sadaik. El valor de la música. ADI. Asociación Argentina de Intérpretes. Organizadores de fiestas criollas y populares de jineteadas. En el momento de contratar un seguro, piensen y cuenten con seguroparaginetes.com. La mejor cobertura del mercado. Disponemos de seguro para jineteada, trote, destreza criolla, hipismo, equitación, polo, pato, apadrinadores y equinoterapia. Seguro para espectadores y control de alcoholemia. Cubrimos las fiestas más importantes del país. También cubrimos prótesis, cirugías, gastos médicos e internación. Se paga por jinete y no por monta. Seguro para jinete.com. 10 de abril. Gran jineteada de los clineros en azul. Provincia de Buenos Aires. Campo Carlos Biondo. Barrio San Martín de Porres. 100 terneros para el Pial. Equipos de 4. Jineteada de vaquillonas. Montas de petizos. Y gran sobremesa folclórica. Prueba de riendas y 50 montas elegidas en categoría clina. Anima Miguel La Pasta, Enrique Borda, invitado especial Mario Escurdia, payadores Guillermo Amezcua y Tato Gallo. Organización general de Carlos Biondo. 10 de abril en azul. Provincia de Buenos Aires. Estaremos con las cámaras de Fiesta Gaucha. Domingo 1 de mayo. Gran jineteada en la posada de Bransia. En ruta 2, kilómetro 91.500. Por la mañana, jineteada en clina. Tropillas entabladas de menores, redomones, potros y mansos. Se elegirán para Jesús María y el Caldén 2023. La monta especial de los campeones. Emiliano Lali en basto con encimera en el antojo de mandarino. Pablo Noveli en grupa versus el resorte de mandarino. Por la tarde, jineteada con el cuero tendido, grupa y basto. 60 montas, 4 caballos por criador. Clasificación para el Caldén 2023. Coordinación general de Daniel Pérez. La fiesta de la posada. Declarada de interés municipal. Auspicia a Municipalidad de Bransia. El primero de mayo. Todos, todos a festejar el Día del Trabajador. Las citas en Bransia. En la ruta 2, kilómetro 91.500. Estaremos con las cámaras de Fiesta Gaucha. Los esperamos, familia. Fiestas Criollas presenta la vigésima segunda jineteada del trabajador. En Laguna de los Padres, Mar del Plata. Autovía 226, kilómetro 14 y medio. Sábado 30 de abril, primero de mayo. A beneficio de la ONG Manos Solidarias. Sábado 30, desde las 13.30. Prueba de rindas. Con cateras eléctricas durante la tarde clásico. Con 50.000 de pozo más la inscripción. Coordina, Rienderos Mar del Plata. Domingo primero, desde las 9.30 de la mañana. Rueda en categoría Grupa. Tropillas locales, zonales por invitación. Premios. Al primero 30.000. Segundo, 15.000. Desfile tradicionalista. 13 horas, almuerzo criollo. Reconocimiento a tradicionalistas. 14 horas, jineteadas con bastos y encimera. Con reservados de las siguientes tropillas. Álvarez de Tandil, Silva de Balcarce, Leite de Cacharí, Libio de Tapalqué, Pira de Alvear, Contreras de Pirán, Arzuaga de las Armas, San Girón de Tandil, Soboidete de Vidal, Martínez del Boquerón, Cabrera de Dolores, Anania de Santa Fe, Aldaz de Madariaga, Lichardi de Pirango, Isueta de Maipú, Islas de Madariaga, Iglesias de Vidal, Carral de Ayacucho, Contreras de La Plata, Carly de Vidal, Onito de Madariaga, Redmond de Chascomús, González de Azucena, Benedetti de Tandil, Azad de Lobería, Iglesias de Vidal, Avellaneda de La Plata, Romero de Vidal, Vargas de Viboratá, Parátula de Tres Arroyos, Fernández de Vidal, Ábalos de Matienzo y Mesanza de Madariaga. Al primer premio, 200.000 pesos. Segundo, 150.000. Tercero, 100.000. Cuarto, 50.000. Y quinto, 25.000. En la animación, Gustavo Avello, Nacho Vesteiro y Abel Luján, Capataz de Campo, Juan Cruz Álvarez, seguros para el jinete y espectador. Desde Alcoholemia a los jinetes, sortea 100.000 pesos en órdenes de compra con la entrada. Organiza fiestas criollas por informes, 223-5769-050, Avellaneda, 223-6850-764-Langoni. El sábado 30 de abril, primero de mayo, todos los caminos conducen a la fiesta del trabajador en Laguna de los Padres. Autovía 226, kilómetro 14 y medio. Si vas a Maipú, no dejes de ir al Atlético Café Bar. Desayunos, meriendas y cenas. Y la mejor cerveza artesanal. Si vas a Maipú, andá al Atlético Café Bar, al Sina 420, frente a la plaza. Juicia Municipalidad del Partido de la Costa. Una sola fiesta gaucha, se destaca entre los gauchos. Daniel San Luis es el alma de esa fiesta gaucha, hermano. Rezo a la señora Ofelia Camino de Meilín, para que Carlos Rodiño, el responsable de esta fiesta, le haga entrega de este reconocimiento y el recuerdo permanente a Tidio Melín. Así que recibe de manos de Carlos Rodiño esta plaqueta, donde será por siempre recordado a Tidio Melín. En nombre de la comisión, en nombre de la familia Rodiño, de Mercedes, de Carlos Rodiño, le hacen entrega a esta plaqueta a Doña Ofelia Camino de Meilín. Bueno, le vamos a decir unas palabras, Doña Ofelia, para el dueño de la fiesta. Muy agradecido, que me han acompañado mucho. Gracias a usted por poner el corazón, por dejar que un hombre haga como Carlos Rodiño pueda realizar esta fiesta que habla el país. Siempre mi hermano lo hacía, y ahora lo hacía mi marido, y ahora lo hago yo. Perfectamente. El aplauso para ella, Carlitos Rodiño, una palabra tuya para la familia. Muchísimas gracias a Amelia y a la Carolina y a todos los ancianos. Bueno, nada más que agregar simplemente el reconocimiento con este aplauso de toda la gente del campo de Quineciada para usted y el recuerdo permanente a Don Atidio. Gracias, señora Camino, por permitirme en su estancia hacer un poco de instancia a lo largo del destino. Gracias por permitirnos un trino y por cruzar el confín, solamente con el fin de poder andar la huella, sabiendo que en una estrella los mira Atilio, Melín. Y ahí está la tropilla de Atilio, le pelaron el bozal a la madrina para que se vaya nomás para la estancia y el recuerdo permanente de ese viejo gaucho que sabía andar montado en uno de los colorados con un buen emprendado también en la parte de la fiesta. Siempre mi hermano lo hacía, también Atilio, y ahora lo hago yo. ¡Qué grande sos, Ofelia! Felicitaciones y que así sea por siempre. Atilio, y ahora lo hago yo. 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 a su hijo, Matías, que siempre año a año nos convocan para esta fiesta que siempre tiene un lleno total. Desde acá, de los pagos de General Guido, les decimos hasta la vuelta, paisanos. Una sola fiesta gaucha, se destaca entre los gauchos, Daniel San Luis es el alma de esa fiesta gaucha, hermano.